Vamos con las noticias en la edición central. Un funcionario del Ministerio de Justicia, en aparente estado de ebriedad, protagonizó un accidente con su vehículo en la avenida Brasil. Según algunos testigos, habría intentado sobornar a la policía. Está mareado el señor, es un funcionario público. A mí me ha chocado allá y se ha escapado. Y a ustedes les decía... No, por eso, ninguna. ¿Soy el Ministerio de Justicia? Es un funcionario público del Ministerio de Justicia. Acepta, entre balbuceos, ser responsable de un accidente de tránsito que pudo causar un final trágico. Este mal conductor, que muestra evidentes signos de haber consumido alcohol y que se identifica como funcionario del estado, chocó su vehículo contra esta reja de la avenida Brasil y, según testigos, intentó sobornar a la policía. Es un funcionario público del Ministerio de Justicia. Y le inquieta para el policía... ¿Cómo? Vamos a arreglar. Que vamos a arreglar, imagínese. No hay ningún problema. El hombre que trabaja en el Ministerio de Justicia fue identificado como Rodner Olchese Zárate y, en un primer momento, puso resistencia a la intervención. No pueden ni hablar bien, el señor. Está mareado. Espóselo, espóselo. Está mareado. Espóselo. ¿Cuál es su esposa? ¿Cuál es su esposa? ¿Cuál es su esposa? ¿Cuál es su esposa? ¡Véjame meterle un combo a ser un... ¿Qué? ¿Un combo tiene que meterle a un... ¿Puede matar a alguien? Tras el accidente, Olchese Zárate fue trasladado a la comisaría de Jesús María, donde, pese a nuestra insistencia, no se nos brindó ninguna información sobre la situación del intervenido. Señor Olchese, ¿qué sucedió? Buenos días. Señor Olchese, ¿estaba conduciendo en estado de ebriedad? Señor Olchese, buenos días. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Podemos conversar? Por su parte, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, señaló que se trata de un funcionario de rango menor que trabaja en un área administrativa. Se ha dispuesto que se hagan las investigaciones y de haberse cometido en fracciones la apertura inmediata de un proceso administrativo disciplinario para, de acuerdo a ley, aplicar las sanciones que correspondan. Afortunadamente, el accidente causado por la imprudencia de este conductor solo provocó daños materiales.